Bueno, te voy a hacer este video también consecutivo este ratito, porque tengo que enseñar exactamente como, por qué, también te voy a resurar. Mayormente cuando quieres usar el dermaroller, lo que quieres hacer es que tienes que tener limpio, porque si hay los pelos muy largos, esto lo jala y se lo trae. Entonces, por eso te ayuda mucho también, y no había dicho, que por eso tienes que resurar en las áreas donde tienes que usar el dermaroller. Así que guarda el dermaroller, esto cuesta como 6, 7 dólares, y mayormente lo que quieres hacer cuando estás usando el dermaroller, no acercarte a los cabellos, o si estás, a los pelos de la cara, o si estás, usar el otro dedo de tu otra mano y hacerlo para allá, mientras tú haces el dermaroller para arriba y para al lado. Entonces, de nuevo, esto te ayuda para equipar la barba, te ayuda para que también penetre un poquito mejor, etc. Tú puedes dar más información en Google exactamente, que es el dermaroller para que se usa. Pero es lo que estoy diciendo, entonces cuando estoy usando el dermaroller, tengo que asegurarme que en estas partes que quiero crecer más grueso, quiero que sigan creciendo, no estén muy largas. Porque están muy largas, se lo jala de la raíz y se trae todo, entonces es muy importante cambiar. Mira, de nuevo, para arriba, saco a la luna, ajá, y ahora tú me rebaja aquí, me acerco para acá, uso la otra mano del otro, constantemente de la luna, y lo jalo para acá, mientras hago el dermaroller. Ya me rebajaré, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, voy a dar el volquito, mire cómo se pone el rojo. Y te puedes echar minoxidil después, o esperarte unas cuantas horas, unas 24 horas, dependiendo de cómo tú quieras. He escuchado que debes esperarte unas 24 horas mínimo para echarte el minoxidil, yo de mi parte me lo he hecho. Pero todo depende de cómo tú lo quieras aplicar, te quieres esperar, para mañana, lo que sea. Aquí ya, por ejemplo, en esta parte, ya no me lo puedo rebajar. Ahora, perdón, usar el dermaroller, si lo quiero usar el dermaroller, lo que tengo que hacer exactamente es rebajar con la raíz y luego darle. Pero ahí viene, quiero hacer eso, pero están creciendo bien, saludables, si lo ves. También en este lado ya no lo puedo empezar a pasar el dermaroller, si lo ves, porque ya están muy largos. De nuevo, por eso me lo cago. De nuevo, no quiero leer el video, pero tú eres el mejor nunca, ¿qué pedo?